Por el libro del querer, el radio me he preguntado, por el libro del querer, el radio me ha preguntado, yo por quererlo saber, hasta ciego me he quedado. ¡Venga, Manuela! Nos queremos como hermanos, candelera y madriga, nos queremos como hermanos, que se dedique las lindas, y en la garganta de agarro, candelera y madriga. ¡Vamos, Lomi! Soy de la rica Rivera, soy del hoyo, soy del hoyo, soy de la rica Rivera, donde se fabrica el oro, la azúcar y la canela. Soy de la rica Rivera, soy del hoyo, soy del hoyo. ¡Vale! ¡Vamos! No le toca a nada, andarla, andarla, y yo le creo de allí. Y yo le hablé del querer, un sabio me habló de ciencia, y yo le hablé del querer, y nos fuimos pa' la audiencia, y el juicio yo le gané. ¡Vale! 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 Ando por ver si te veo, todos los anoches veré, ando por ver si te veo, porque tú solita eres, el jardín de mi recreo, todos los anoches veré. ¡Vale! 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 A la sierra la llevé, con mi caballo campero, a la sierra la llevé, y las flores del romero, y se vinieron a mis pies, cuando la dije te quiero! Con el palo alborotado, cuando me gustan chiquillas Con el palo alborotado, la ropa por las rodillas Y los picos encarnados, de color de tu mejilla Con sentimiento, salgo a las cuatro Y es difícil de arrancar, estos millitos sanceros Es difícil de arrancar, y los amores primeros Es difícil de olvidar, estos millitos sanceros Y te la despedir a la traigo Gracias Como el oro, que aquella que le luce Que reluce como el oro Nuestra virgen de Chilla Que la sacan de su trono Que aquella que reluce Madre, yo me he enamorado Madre, yo me he enamorado Y una morena que he visto Pasó en dos en el prado Con una rosa en el rito Y un cabel al otro lado Los encarcelan el lunes Todos los tojitos negros Los encarcelan el lunes Serrana, no tengas miedo Que tú lo tienes azul Todos los tojitos negros ¡Echale, échale ahí uno de los picaditos negros! ¡Vamos, chavaleta! ¡Vamos, chavaleta! Eso, ¿dónde vas? Si no mora de nación Y una niña me enamora Si no mora de nación Que mora porque ya mora Dentro de mi corazón Una niña me enamora Yo nacido en Argel Si mi madre fuera a morar Yo nacido en Argel Relegaría de Mahoma Solo por venirte a ver Y hermosa Blanca Paloma Que nos miramos De mí la que nos miramos Que nos miramos Será claro en tus ojos que desde el tiempo nos amamos no me mires que no olvidas hola y que con qué salen con qué sentimiento hoy me cuelgo públicamente sin cobrar una perra se me llenan de arena no quiero zapatos bajos se me llenan de arena no quiero novia morala que la quiero pierna legal que la quiero pierna legal que tú me la llevarás Dios, esa será otra calle en el lugar La miro con afición Todas las cosas chiquitas La miro con afición Porque chiquita la prenda Que roba mi corazón Todas las cosas chiquitas Esas platillas que suelen Te riman a tu ventana Todas las que cantan bien Te riman a tu ventana